Y hablamos de la edición número 40 del torneo de la cancha Marte, es la fiesta del fútbol santandereano. Empezó la tercera fecha, vamos a repasar algunas de las imágenes que se cumple allí en el torneo de la Marte. Y es que hoy empezará jornada sobre las 6 y 45 de la tarde, Alcaldía de Girón versus Comultrasan, 8 y 45 de la noche, la UTS frente a la selección Santander. Ayer hubo fecha con victoria de Móviles García, primer clasificado a los cuartos 3 por 0, frente a Real Sotonorte y México Mío Olimpí que venció 3 por 1 al joven equipo de Leopardos. Emociones entonces del torneo de la cancha Marte en su edición número 40. ¡Gracias!